¿Y qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal Señores, bienvenidos y bueno, es el primer vídeo de Clash Royale No sé si seguiré subiendo más porque la verdad es que no sé si os va a gustar o no Bueno, vengo a hacer una apertura a pesar de que estoy en nivel 3 Vamos a abrir estos cofres que tenemos por aquí Que en total creo que son, si no me equivoco, 7 Más un cofre mágico que voy a comprar Así que vamos a empezar Voy a empezar con esto y voy a abrir luego las gemas Porque soy un impaciente de mierda Vale, me espero lo peor en estos cofres Vale, una arquera, un duende Vale, y una mosquetera Vale, este abrimos también, este es de nivel 2 Creo que era de arena 2 Así que me saldrá algo mejor Flechas y... bueno, esbirros No está mal Oro, más flechas Y... ¡Vale! ¡Chuta de duendes! Esto lo quería, esto lo quería Me hacía mucha falta Vale, 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 vale De puta madre Abrimos los cofres gratis Oro, flechas y arquera Abrimos el otro cofre gratis Estoy riéndome porque he fallado como 3 veces Lo he dicho mal 3 veces Esqueletos, vale Y esbirros, genial Ahora vamos a por lo más fuertecito Por así decirlo Vale, ahora tenemos los cofres de oro Así que vamos por la fuertecito ya Este de oro 107 de oro Vale 2 gemas Caballero 2 4 duendes con lanza Otra choza de duende Yo puedo mejorar Y... 7 esqueletos Bueno No me voy a fijar Y abrimos este Por último 102 de oro 1 caballero 2 esbirros 1 lápida Puedo mejorar y... Vale, 10 duendes con lanza Y ahora vamos a por el plazo fuerte chicos Este es el primer cofre mágico que abro en mi vida Así que vamos a ello 307 de oro 7 esbirros Vale, valquiria Vale, 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 vale Genial Esto lo quería La valquiria la quería Eh... 13 esqueletos chaval Vamos Torre bombardera Torre bombardera Si señor Y encima me da 2 Bola de fuego Vamos Y... Oh, oh Carta épica Ole Bueno, ya la tenía Pero puedo mejorar Y son los ejércitos de esqueletos Ahora creo que son... No sé si tienen que matarlos de dos toques Pero genial, 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 genial Vale, para ser la primera apertura de cofres No está nada mal Bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo Que le deis a like Que compartáis Para que pueda tener más visualizaciones Pueda comprar más cofres mágicos Y pongamos Por lo más gente Y en fin Muchas cosas que volan mucho Y nos vemos en la próxima chicos Adiós